Altura ideal para mesa de escritorio. ¿Quieres saber cuál es la recomendación de altura para una mesa escritorio? Hablamos sobre este tema en este artículo de blog. Elegir bien los muebles tiene que ver con aspectos decorativos, pero también con otras cosas a tener en cuenta que cuidan de nuestro cuerpo y mente en el día a día. Sobre todo cuando pasamos bastantes horas en el ordenador o en el escritorio por trabajo, estudio o hobbies. Altura mesa escritorio. Recomendación escritorio medidas. El rango de altura recomendado para mesas de escritorio es entre 70 y 79 centímetros m de alto. Que la altura esté comprendida entre este rango de medidas es importante por un tema de ergonomía. Hablamos de esta disciplina más abajo. ¿Quieres ver más? Te mostramos mesas de escritorio que cumplen con estas medidas de altura. Altura mesa escritorio. Ejemplos. Alto 75 centímetros. Mesa escritorio. 73 centímetros. Alto hasta la superficie blanca del escritorio. Escritorio desplazable. Cemento. Alto 74 centímetros. Escritorio flexo. Alto 76 centímetros. Escritorio teide. Medidas escritorio juvenil. 73 centímetros. Escritorio duplo. 79 centímetros. Escritorios y Joy. Escritorio medidas para una buena ergonomía. La ergonomía es una disciplina que se encarga del estudio y aplicación de conocimientos a elementos, herramientas, sistemas o espacios. Para adaptarlos a las necesidades y limitaciones físicas y mentales de las personas. Por lo tanto, es una disciplina con la finalidad de ofrecernos una mejor calidad de vida al relacionarnos con los objetos y el ambiente. Se debe conseguir lograr una postura de sentado natural sin forzar. Esto se consigue manteniendo la espalda recta, usando el respaldo de la silla, permaneciendo la espalda en su curvatura natural, apoyando ambos pies sobre el suelo o utilizando un reposapiés si es necesario. Poner los codos en ángulo recto apoyados sobre la superficie de la mesa o de los reposabrazos. La colocación del monitor, el teclado y el ratón deberán permitir mantener una postura recta y frontal, no forzada hacia ningún lado. No cruzar las piernas. No encorvarse ni poner posturas raras. Una postura que reparte el peso de manera uniforme es la que se consigue al tener los codos paralelos al teclado, la vista de frente al monitor a la altura de los ojos y ambas piernas en ángulo recto apoyadas sobre ambos pies. Lo vemos en un dibujo. Por lo tanto, además de la altura de la mesa, también es importante tener en cuenta otros factores como la posición del monitor o pantalla de ordenador, la posición del teclado y el ratón, la postura en la que nos sentamos, una silla con respaldo en la que tengamos un apoyo suficiente de nuestra espalda. Si ya tienes claro lo de la ergonomía y consejos relacionados con una buena postura, estás listo para empezar a decorar un despacho profesional. Si te ha gustado este artículo de blog, déjanos un comentario abajo. Recomendación para visitar nuestra tienda online de muebles. Habitaciones juveniles niña y niño.